Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá con un nuevo video agregando a este canal con esta nueva plataforma que estamos probando que es Planet Express Solamente agradecer a todos por seguir este canal Suscríbanse los que no están suscritos pueden ir viendo los demás videos, hay bastante material con diferentes temáticas Recordarles que en la descripción tenemos el link donde pueden ustedes registrarse, úsenlo, puedan revisar esta plataforma y pruébenlo Muy bien, comencemos con este video Sabemos que Planet Express es similar a Shipito o Usgubui y la mayoría ya debe conocer estas plataformas Si no lo saben, pueden buscar en el canal Usgubui o Shipito dos servicios los cuales te sirven para enviar paquetes desde Estados Unidos a los diferentes países en los cuales está Bolivia Muy bien, me llegó un paquete y por lo cual te notifican por correo que tenemos un paquete es un pequeñito la cual voy a enviarla a cabo a Bolivia entonces si me entro a la plataforma que aparece ya como un paquete recibido entonces si voy a buscarlo acá lo tenemos este pequeño paquete acá tengo anteriores paquetes que he enviado y están en camino vamos a hacer el envío como se hace primeramente cuando haces una compra por internet la mayoría de las tiendas siempre se configura la dirección de destino entonces en caso de eBay o Amazon algunos productos no pueden ser enviados a Bolivia por lo cual utilizamos estas plataformas de reenvío las cuales llegan a la dirección de Estados Unidos que tenemos acá la mía y ellos lo reciben y me lo reenvían entonces el envío lo hago yo desde su plataforma no hago la solicitud de envío y me llega acá a Bolivia entonces este paquete lo compré en eBay y el método de envío fue por USPS a la dirección de Estados Unidos acá tengo el tracking por el método no Fear Class acá a Estados Unidos entonces ya me llega como he recibido acá tenemos la dirección es la ciudad de Gardena si se fijan acá está Gardena entonces llegó llegó el día sábado 14 de octubre y llegó al depósito directamente en Usgubil el problema era que solamente trabajan de lunes a viernes entonces cuando el cartero de UCPS llegaba un día sábado o domingo no lo entregaba ya que estaba cerrada las oficinas entonces he visto que en esa nueva plataforma lo que sí hay es un mail es decir como una casilla o como una caja de correo donde se depositan los paquetes entonces llegó el sábado y hoy lunes 16 de octubre me notificaron por correo electrónico que tengo un paquete entonces ellos trabajan igual de lunes a viernes pero los paquetes pueden llegar tranquilamente un fin de semana bueno es una buena diferencia de Usgubil ahora acá como les comentaba en los anteriores videos esta envía fotos acá tengo dos fotos una general y una de la impresión de la empresa postal acá tenemos la empresa que envió y a dónde muy bien acá tenemos esto entonces como hacemos el envío primeramente seleccionamos el paquete que puede ser acá o directamente hacer clic en estas opciones también tenemos pedir más fotos o agregar la declaración o directamente si no te sirve este paquete que lo eliminen que lo boten en la basura como se puede decir muy bien voy a mandarlo directamente hago mail out digo sí entonces acá me está pidiendo la declaración ahora acá como les comentaba pueden declarar lo que ustedes quieran el valor que quieran voy a revisar a ver en eva en un momentito muy bien acá tengo el producto son dos collares las cuales es para un amigo acá tenemos el código de rastreo el que les mencionaba voy a colocar como declaración este nombre para que no sea muy específico de si poner porque estos son son collares son de oro creo no sé acá dice 24 kilates no lo sé si serán realmente de oro pero bueno mi amigo me dijo que me lo compre y se lo compré y ahí está voy a poner con ese nombre agrego cantidad 2 cuánto le puedo poner 12 y 49 como está acá nomás 12.49 origen mi nombre no pero vamos a probar por ahí llega con mi nombre bueno agregamos el ítem y ya está listo acá decimos qué tipo es entonces va a ser un regalo aceptamos y guardamos guardamos email out en este caso si hago save es decir guardar solamente me voy a guardar la declaración entonces si hago guardar y enviar entonces vamos acá guardar y enviar acá me está pidiendo una dirección bueno como le decía es para un amigo voy a agregar su nombre y me dijo que lo mande a ECOVOLT para que él pueda ir a recoger a oficinas de coseos entonces voy a agregar una nueva dirección muy bien acá me está pidiendo un título para este nombre ahora lo voy a agregar de un momentito acá ya ingresé en los datos vamos a repasarlo acá el título de esa dirección va a ser amigo Daniel puede ser cualquier cosa acá el nombre donde dice first name nombre el name es el apellido el país Bolivia el street y la calle no lo voy a poner ECOVOLT La Paz eso lo pondré en mayúscula para que se note bien acá el número de la calle le estoy poniendo el teléfono por si acaso así para que llame después la ciudad La Paz el zip code como decir cuatro ceros o cinco ceros no hay mucho problema en eso luego acá me está pidiendo el teléfono el hijo del país que es Bolivia y el número con esto voy a guardar muy bien entonces acá ya tengo dos direcciones en la cual voy a elegir esta amigo Daniel con eso ya tengo la dirección donde va a ser enviados aquí pueden agregarse n direcciones cuantos quieran ustedes esperemos que cargue muy bien ya cargó acá ya que tengo la dirección seleccionada los detalles esto no pesa ni una libra y por el método por USPS el programa Priority Mail entonces está costando 17 dólares más el seguro casi 20 dólares aproximadamente el express también está este valor fíjense el envío económico aproximadamente costaría 5 dólares sería una buena opción ya tengo un paquete en camino con este envío ya pasaron casi 30 días entonces estoy esperando que llegue veremos si llega como USPS tenemos solo mucho 30-45 días ahora si tarda entonces veremos pero esta es una buena opción este envío económico acá tenemos también el express ya tengo un amigo probando este método entonces me va a decir si llega a aduanas o no llega a aduanas porque si es método express posiblemente entre AMS sea revisado por aduanas pero fíjense igual es bastante económico este voy a tratar de hacer alguna prueba otro paquete personalmente yo pero posteriormente como esto es para un amigo quiero asegurarme que llegue tranquilamente voy a utilizar el priority este método que va a llegar a cubol aunque está un poco caro pero igual no tan caro como usgubuy o fichipito pero vale la pena entonces voy a enviar por este método y digo seleccionar muy bien ahora acá me está pidiendo que incluya seguro entonces el seguro está como 1.37 como 10 bolivianos lo voy a agregar así muy bien acá tendría el costo total que sería 21 dólares solamente el envío muy bien entonces si elegiría este económico saldría más barato pero bueno esto voy a asegurarlo y voy a mandar por este tipo de envío ya que llegan tranquilamente acá a Bolivia muy bien confirmamos la orden necesito 21 dólares actualmente tengo 11.99 dólares entonces tengo que agregar 10 dólares voy a confirmar la orden y luego voy a agregar el dinero confirmamos muy bien ya está confirmado entonces solamente me queda agregar el saldo porque acá está en rojo fíjense y me está pidiendo que agregue más saldo muy bien voy acá a depositar y lo bueno que esta plataforma tiene el pago por Paypal entonces si fuese alguna estafa o en otra tienda verifiquen siempre eso que tenga el método de Paypal ya que con esto puedes recuperar tu dinero tranquilamente como veo que esta plataforma es segura entonces voy a agregar 10 dólares un momentito y esa es la dirección fíjense en este caso es la dirección de facturación el default era mi dirección lo voy a poner normal nota pueden colocar cualquier cosa yo directamente voy a pagar procedemos a pagar ah perdón selecciono el método de pago seleccionamos Paypal y esto se va a redirigir a Paypal para hacer el pago muy bien ya se hizo el pago acá está fíjense ya muchos usuarios ya hicieron pagos fíjense es el último que agregue saldo y ya aumentó este número identificador entonces fíjense que bastante gente ya se utiliza en esta plataforma entonces eso es bueno porque ya hay un buen tráfico muy bien ya tengo el saldo necesario entonces después de unas cuantas horas a lo mucho el día de mañana me van a hacer ya el envío de este paquete bueno eso sería con este con este envío puedan revisar la descripción ahí está el link donde pueden ustedes registrarse y usar esta plataforma aún estamos probándolo pero ya vi de algunos usuarios reviews que utilizaron esta plataforma y les llegó tranquilamente sabemos que acá en Bolivia va a tardar un poco porque con correos entrega un poco lento los paquetes pero bueno hay que esperar bueno nos vemos en el siguiente video suscríbanse los que no están suscritos den me gusta a este video los demás videos revísenlo muy bien chao chao a todos chau a todos chau a todos ¡Gracias!